Los nominados para ser expulsados de la hermandad de Nubera son Ferleo, Gerard y Vivi. Ya mencioné a todos los miembros de la hermandad de Nubera para que reaccionen con quien quieren que se quede en la casa de esos tres. Bueno, la persona que tiene más puntos, más votos para que se quede en la casa es Vivi, con seis. Así que Ferleo y Gerard van a sufrir una muerte maléficamente aterradora en este mismo instante. Bueno, a jugar gente, que esta gente va a morir. Primer expulsado de la hermandad Nubera Ferleo. Está normal, claro. Nos vamos con FerSD. ¿Qué hace ahí? Viene en el jacuzzi me parece. Hubo fiesta en el jacuzzi, Gerard también está ahí. ¿Quién más? Vivi. Vivi se queda. Aplauso para Vivi. ¿Yo qué estoy haciendo? ¡Ah! Ejercicio. No tenés, ¿no? No tenés una sala para hacer ejercicio, ¿no? Por acá está Joaquín. Ger está coqueto. Se va para arriba. Rodriks. Está contento, Rodriks. Están todos muy bien de ánimo, ¿eh? Por acá tenemos a Gerard. Gerard que se retira el día de hoy de la casa. Y tenemos a Angel. Tomándose un cafecito a lo Baby Yoda. Y al ladito nos queda Loki que está inspirada. Loki está inspirada. Vamos a darle un poco de emoción. Vamos a matarlo. ¡Ah! ¡Qué mala! Bueno, vamos por Gerard. Muerte por risa. ¿Cómo se mata un sim por risa? Cuando un sim llega al máximo nivel de emoción vacilón y se queda mucho tiempo, morirá de risa. Ah, que si un sim se ríe por mucho tiempo, puede morir. Y eso incluye la visita de la parca. ¡Vamos a ver a la parca! Para que un sim muera por risa, tienen que estar con la emoción muy vacilón. Seguido, el sim tendrá que hacer interacciones que lo hagan reír. En cuestión de minutos, el sim no podrá aguantar más. Se desmayará y morirá. El primero en irse de la hermandad Nubera es Ferleo. Ferleo va a morir, como dijimos, de vergüenza. Como el resto de muertes, la parca viene por él. Antes de morir, de esta forma, se dan varias emociones seguidas. Avergonzado, muy avergonzado, humillado y al final mortificado. Para conseguir estos estados, hay que hacer algunas interacciones como hacerse pis encima. Ver al sim cuando se baña, ridiculizando el modo de vestir, contar un chiste sin gracia o teniendo un malentendido. Vamos a hacerle el confesionario y se van a quedar ahí muertitos. Una habitación moradita. ¡Uh, con ataúd! ¡Ah, esto está re psycho! Ya encontré gente. ¡Uh, qué genial esta habitación! ¡Para, quiero hacer otra igual! ¿Cómo? ¡Uh, apretar esto! Bueno, estamos prontos. Voy a mandar para acá entonces a Ferleo. Espero que no me haya quedado nada que pueda interactuar. Y a Don Gerard. Ir aquí. ¿Por qué está...? ¡No, no, no, no! Había aparecido una barrita. ¿Qué estaba haciendo que está contento? ¡Navegar! ¡Sáquenle el celular a esta gente! ¡Dios mío! ¿Es en serio? ¿Cómo? No, pero... Bueno, está, va a molir por otras cosas igual. Porque dormir no va a poder dormir. Pero está contento. Está contento porque está usando el celular. Primero vamos a activar los truquitos. Los truquitos. Avergonzado mía. ¡Ah, mortificado! Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ¿qué puse? Un video. Listo. Ya está, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Miren, mírenme, mírenme! Play. Estado mortificado de Ferleo. ¿Qué dice? Humillación. Sí, me ha avergonzado. ¡Ay, pobre! Esconderse de todo. Se siente re mal. A ver qué hace. Se está mirando en el espejo. ¡Ay, mirá la cara desgraciadito que tiene! ¡Ay, me muero! No, él se va a morir. La hora en la muerte está. Déjenme disfrutar. Ustedes estaban disfrutando cuando iban a morir los adoptados. Ahora, este es el castigo. ¡Ay, sí, ahora sí! ¡Miren, miren, miren, miren! Cansancio. Ganar de hacer pis. ¡Posto, hijo! Hambre. Mugre. Decoración. Me muero que tiene puntito a favor por la decoración. Le gustó el lugar. ¡Ay, no puede más! Se está arrastrando ya. ¿Qué es esto? ¿Darse una charla motivadora? No, tampoco. ¡Ay, va a vomitar! Ya está, ya está. Le queda lo último. Ferleo se está muriendo de vergüenza. ¡Ahí salió el cartelito, la notificación! ¡Se muere, se muere! ¡Se murió Ferleo! ¡Se murió Ferleo, cartel! Murió, murió en la habitación. ¿Dónde está la parca? Quiero ver la parca. ¡Murió! ¡Ahí está, se lo lleva, se lo lleva! ¿Qué? ¿Eh? Sacó un iPad de la parca. ¿Es en serio esto? Se murió Ferleo. Se lo está llevando la parca. Está como que tramitando la muerte ahí en el teléfono. Yo qué sé. No sé qué está haciendo en el iPad. ¿Qué hace? No entiendo la situación. ¿Qué hace la parca con el iPad? ¡Ay, mirá lo que tiene ahí! Como un conejito malo. ¡Ah, ahora sí! Se lo lleva, se lo lleva. Sacó la guadaña. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Oh, se lo llevó! ¡No, no, no! Se lo llevó el espíritu. ¿Cómo? ¿Armamos cementerio, gente? Armamos cementerio con los... Con los expulsados. ¡Y sigue ahí! La parca se me quiere llevar a alguien más. ¡No se va! ¡Ay, qué genial ver la parca! Creo que la había visto en los 5-4. La parca es adulto. Para, la parca... ¿Cómo que es adulto la parca? Voy a interactuar con... ¡Oh! Voy a interactuar con la parca. ¿Cuánto tiempo se va a caer en la casa? Cuidado que hay fantasmas al lado. No, ¿dónde? ¿Van a molestar a los otros sims? Ay, no había tenido eso en cuenta. Pará, ¿pero qué hace acá todavía? No entiendo la situación. Nos dejó los restos de ferleo. Descanse en paz, ferleo. Y sí, acá la parca. Me va a espantar a los sims. Vamos con Gerard. Vamos con Gerard. Está re cool la cara. Sí, sí, sí. Qué parca moderna. Tal cual. Tiene tremenda facha, además. O sea, sin ser porque... Porque está por las manos esas re creepy que tiene y que no se ve la cara. Tiene tremendo luquete la cara. Ese que es el libro de los muertos. Algo así. Me mató que sacó la ipad. Pará, no, no, no. ¿Cuándo se va la parca? Esto es muy raro. Pará, pará que los leo, los leo. A ver si me dicen qué es lo que está pasando. A ver, me muero como te ríe el sufrimiento del pobre. No, no me río. Bueno, sí me río, pero no me río. Bah, se entiende. Morirse se va a morir sí o sí. Le sube lo que le suda se morirá, no. ¿Viste morir? Un sí menos sí, un cuatro. No, Ari, es la primera vez que lo veo morir en sí, cuatro. Yo jugué a los Sims 1 y ahí sí vi morir, gente. En la piscina. Y incendiados también. Creo que solo así. ¿Qué le pasa? ¿Piensan cosas? ¡Se fue, se fue, se fue! Incluso escuchen. Estamos con una música media... Media, media... Está bien, está bien. Como una... Un minuto de silencio para Ferleo, que fue expulsado de la hermandad Nubera. ¡Vamos por Gerard! ¡Uhú! Bueno, resultó... Gracias, Ari. Gracias por tenerme paciencia. Resultó el modo. Ha muerto... Ha sido expulsado de la hermandad Nubera. Ferleo. Vamos por... Gerard. Gerard va a morir. Bueno, Gerard está muy mal también, ¿eh? Me parece como que de un momento la queda. Pero igual, vamos a intentar hacer que muera... De risa. ¡Acá! ¡Desternillante! Oh, sí... Play. A ver, ¿qué hace? Es que está tan incómodo, pobre. Porque ya está, está... Yo creo que no agarró... No agarró lo de... Lo de... Vacilón y todo eso. Ahí está. Ahí está todo hackeado. ¡Sí! ¡Desternillante! Este sim tiene tal ataque de risa. ¡Pará! Tal ataque de risa que está a punto de esplomarse. Prueba a hacer que se calme en el espejo. ¡No, no, no! Que no se calme nada. Va a querer ir al espejo. Va a terminar... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, no. Casi. Estaba riendo solo, así. Solo, solo. A ver, ¿qué sale acá? ¡Histeria! Has hecho trampas para conseguir... Este estado de humor. ¡Euforia! ¿Y qué más? Sensación maravillosa. Claro, está full. Se siente full. Igual ahora todos queremos volver a ver a la parca moderna. Sí, fue lo mejor del día. ¡Ay, ay, ay! ¡Muerte! ¡Muerte por risa! ¡Muerte por risa! ¡Se mueve! ¡Se nos va a llenar! ¡Se nos va a llenar! ¡La cara! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Vieron la cara de Gerard? ¿Vieron la cara de Gerard? ¿Dónde está la parca? Quedó como con cara de loquito. Bueno, murió feliz. Murió feliz. Eso quería yo para Gerard. Que muera feliz. Contento de haber estado en la hermandad nubera. ¿Y la parca? ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Esa! A ver qué hace. ¡Ahí estamos viendo el... ¡Ah! Están viendo como que la ficha. La ficha de Gerard. Como identificando. Bueno, este es Gerard. Edad, tamaño, estatura. Murió por desternillante. Check. Me lo llevo. ¡Guau! ¡Se nos va! ¡Se nos va Gerard! La parca hizo su magia. ¡Ah! ¡Pobre Gerard! ¡F por Gerard en el chat! ¡Angel! ¡F por Gerard! Vamos a hacer un acercamiento a la parca que tiene tremendo el luquete. Todos nos quedamos como asombrados con la parca. Me parece que fue la novedad la parca. Muy cool. Muy cool. Bueno, gente. Ya está. Ya pasó. No se sientan mal. Ahora armamos una fiesta. Y se olvidan de todo. Bueno. Ay, vamos a quedarnos ahí con la parca. Que hasta la semana que viene no la vamos a volver a ver. Bueno, a ver. ¿Qué me dicen? Bueno, oficialmente, gente. La hermandad Nubera sobrevivió una semana. De los 10 protagonistas nos quedan 8. La semana que viene. Se van a retirar dos personajes más. Dos participantes más. Ahora que sabemos cómo funcionan estos truquitos. Vamos a hacer que mueran también. Vamos a elegir otro tipo de muerte. Así. Ya de paso, experimentamos un poco, ¿no? Ya que nadie vio. Nadie... A todos nos llamó la atención la parca. Muchos no saben cómo mueren los Sims. Yo tampoco había visto las muertes en los Sims 4. Está interesante. Pero los vamos a dejar acá. Los vamos a dejar acá. En estas casitas. Los vamos a aislar. Porque me parece, por lo que me estoy dando cuenta, que nadie está triste. ¿O sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias.